... Está organizando el punto de prensa, como ha sido la tónica también en todos los candidatos, ahora sí. Se muestra, escuchamos. Está mucho más ordenadito ahora, Cristian, que la... bueno, obviamente. Escuchamos a... Bueno, candidato, miren, escuchamos, escuchamos. Primero yo quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante esta campaña, partiendo por los 26.000 ciudadanos independientes que nos dieron sus firmas para poder inscribir nuestra candidatura independiente. Agradecerle a todos los alcaldes y alcaldesas, 38 alcaldes y alcaldesas que nos apoyaron. Aquí tenemos un grupo de alcaldes y alcaldesas, Tomás Bodanovic, Claudio Castro, Karina Delfino, también, por supuesto, Claudia Pizarro, Felipe Muñoz, que han apoyado en nuestro comando, y también, por supuesto, Miguel Concha, electo alcalde de aquí de Peñanolén. Bueno, decirles que esta ha sido una campaña bien intensa, primera y segunda vuelta, pero llegamos a este día tan importante en que es el pueblo el que habla, con mucha paz en el corazón. Hemos hecho una campaña limpia. Hemos propuesto ideas para Santiago, 80 ideas para recuperar la ciudad para las personas. Hemos tratado con respeto a todo el mundo. Hemos traído, yo diría, el entusiasmo y el cariño de vuelta a la política. Creemos que uno puede tener y defender con pasión su idea, pero tiene que entender que no tenemos y no somos enemigos. Somos adversarios. Y lo que nos une es el amor por Chile y también por nuestra región. Yo he dicho durante toda esta campaña, y lo quiero reiterar hoy día, que si soy electo gobernador hoy día, como espero y sé que va a ser, vamos a trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas, no importa su color político. La ciudadanía nos exige a gritos que nos pongamos de acuerdo. No quieren ni insultos, ni violencia, ni peleas pequeñas. Quieren que trabajemos por hacer de Santiago un lugar más seguro, por hacernos cargo de la crisis ambiental, y sobre todo por este gran dolor de nuestra ciudad y región, que es la tremenda desigualdad. No es lo mismo una comuna de altos ingresos como una comuna como La Pintana, como Renca, como Quinta Normal o como Cerro Navia. No es lo mismo una comuna pequeñita que una comuna grande como Maipú o Puente Alto. Tenemos que asignar los recursos donde hay más necesidad. Poner más donde hay menos. La consideración política no puede obstaculizar en entregar los recursos a quien corresponde. Así que yo quiero darles las gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Ustedes han visto, este es un día de alegría, es un día de la democracia. Yo estoy muy contento, estoy muy en paz y estoy muy esperanzado. No solamente en el triunfo que vamos a tener hoy día, sino que también en lo que juntos vamos a hacer por nuestra región y por nuestro país. Quiero decirle a la gente, esto no es una lucha entre enemigos. Podemos votar por el candidato que esperemos que es el mejor. Pero tenemos que unirnos para seguir trabajando por nuestra ciudad. Ese es el espíritu de esta candidatura. Lo vamos a honrar. Y lo más importante, le vamos a demostrar a las personas que se puede actuar en política con cariño, con respeto y con coherencia. Claudio, en ese sentido la alcaldesa Matei estaba muy molesta. Dijo por el uso de su imagen en su campaña. ¿Cómo va a solucionar eso? Porque está hablando de que no hay adversarios, que no hay obstáculos. ¿Cómo va a solucionar eso? Yo creo que nadie puede enojarse porque a uno lo citen en una declaración pública. Tanto ella como los otros alcaldes de la derecha en distintos momentos, en declaraciones públicas, sin editar, han dicho que yo como gobernador he trabajado con todos. Eso no debería ofender a nadie. Además, menos cuando ellos apoyaron también a un presidente como el presidente Piñera, que también ocupó la imagen de don Patricio Elwin, que no votaba por él, pero claramente para demostrar que él quería la unidad de todos los chilenos. Entonces seamos coherentes. No puede ser que las cosas cuando las hace el adversario son criticables y cuando las hace el partidario son aceptables. Nosotros no hemos mentido, nosotros no hemos tenido ninguna fake news, no hemos editado ningún video. Hemos dicho lo que además han dicho. Y lo más importante de esto es lo siguiente. Esta campaña partió siendo, o pretendiéndose, un plebiscito al gobierno o una lucha entre derechas e izquierdas. Hemos llegado al final de la campaña diciendo quién es el más transversal, quién tiene las mejores ideas para Santiago y quién respeta más. A mí me parece que ha ganado la buena política y nosotros vamos a seguir practicándola en los años que vengan. ¿Candidato, la otra candidatura, candidato, la otra candidatura? Mira, a mí me parece, yo le diría a José Antonio Cás y a Abel y Matel que no se pongan nerviosos. Hoy día no hablan los candidatos presidenciales, habla el pueblo. El pueblo va a hablar hoy día fuerte y claro. Y lo más importante es que nuevamente no tengamos doble escándalo. Cuando un candidato, un alcalde como Rodolfo Carter hace campaña por mi adversario, es bien visto. Cuando Tomás Bodanovic, el alcalde más votado de la historia de Chile, hace campaña por mí, es algo ilegítimo. Por favor, seamos coherentes. Que cada uno apoya al candidato que prefiera, pero lo importante es que al final sea la voz del pueblo la que se escuche. Claudio, si usted gana esta noche, ¿va a estar cuatro años en la gobernación de Santiago? O si le llegan a pedir que sea candidato presidencial, ¿está disponible en caso de...? Mira, yo he dicho una y otra vez, yo soy candidato a gobernador y me quiero quedar como gobernador los cuatro años. Porque la gente, lo que quiere son autoridades públicas que trabajen en terreno. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo he dicho doscientas veces, al igual que Tomás Bodano, el que está al lado mío. Bueno, si alguien no quiere escuchar, bueno, no hay peor sordo que el que lo quiere escuchar. Pero lo descarta, Claudio, descarta una... Yo he dicho una y otra vez que soy candidato a gobernador. Es el nombre, Claudio. Bueno, pero ese no es problema mío, es problema de otros. No lo descarta entonces, Claudio. No, no, yo he dicho que voy a ser gobernador los cuatro años. Listo, se acabó. Claudio, la otra candidatura ha acusado de una campaña fea justamente por esto de los votos. ¿Era mejor quizás haber evitado esa situación y no hoy día estar hablando de este cruce de declaraciones entre una candidatura y otra? Mira, a ver, todas las elecciones tienen polémica. A mí me encanta que la polémica de esta elección sea quién es más transversal. Y no si tú eres de derecha o izquierda. ¿Saben por qué? Porque esta es la candidatura más transversal de Chile. Me han apoyado personas de derecha, me han apoyado personas de centro y personas de izquierda. Ahora, eso es lo que Chile quiere, unidad para enfrentar la crisis de seguridad y la desigualdad. Hoy día algunos dicen que se arrepienten de lo que dijeron antes públicamente. Bueno, eso es problema de ellos. Pero que lo dijeron, lo dijeron. Y que yo soy hoy día un alcalde que va a trabajar con un gobernador, que va a trabajar con todos. Es que me encanta ser alcalde, ¿verdad? Voy a ser un gobernador que va a trabajar con todos. Claudio se le criticó las medidas de seguridad, solo lo último. Las medidas de seguridad se le criticó a la central de Cámara. Dijeron que ha venido a Buenos Aires, que el gobernador no había hecho tanto medidas de seguridad. ¿Qué es lo que opina usted acerca de su trabajo? Dame un segundito. Toma, agua ahí. Oye, oye. Sí, oye. En todo caso, chiquillo, lo siguiente. Oye, chiquillo, lo siguiente. Creo que la buena política significa hablar con la verdad. Si tú dices que tu proyecto estrella, lo vas a hacer en Santiago, pero el proyecto existe hace 11 meses, el que está faltando la verdad no es el que hizo el proyecto, como nosotros. El central, la central integrada de cámaras de la región metropolitana se inauguró en enero de este año. Nuestro contendor dice que va a ser el principal proyecto para los próximos cuatro. Eso faltará la verdad. Nosotros hemos invertido 158 mil millones de pesos en seguridad. Eso es un hecho. Pregúntale a carabinero por los 15 mil millones de pesos que le dimos a carabinero, en vehículos, en tecnología, a la PDI con los cuarteles y la tecnología, a gendarmería, a la fiscalía, al SENAME. Pregúntale a los alcaldes y alcaldesas dónde fueron esos mil chalecos antibalas y cascos antibalas para proteger a nuestros inspectores municipales. Pregúntale a la comunidad. Más de mil proyectos de alarmas comunitarias y también de televigilancia. Entonces, la verdad es que gobernar es hacer obras concretas. Y como me decía mi abuelita, obras son amores y no buenas razones. Este gobernador ha hecho la pega. Y la gente lo sabe y lo va a demostrar hoy día en la UNA. Muy bien, ahí estaban entonces las declaraciones de Claudio Orrego, actual gobernador de la región metropolitana, quien va a esta segunda vuelta retado por Francisco Orrego. Eso sí, con Francisco Orrego precisamente está Francisco Orrego.